Es verdad que Manny interfirió para que no entrara al reality nuevo telemundo No se No se pero pues ya no voy a entrar al reality telemundo porque no se da razones Como ven amigos es que al fin pues ya ya Brenda ya dio algunas declaraciones Respecto a pues todo esto que se vino platicando de nuevo reality de telemundo Que si estaba que si no estaba pues ya ya los pudieron escuchar Osea simplemente pues no estuvo en sus manos No 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 descarta que se trate de que metió la mano Manny o que metió la mano esta Dania Lo que si es que mucha gente estuvo comentando en redes sociales precisamente que ella misma se sabotea Porque muchas personas dicen que ella se sabotea en el sentido de que pues ha estado en varios proyectos Y los deja inconclusos o se pelea con otra persona como lo fue también con Manny en su temporada Entonces en ese sentido pues si telemundo decidió pues hacerla a un lado Escuchó otra teoría donde estaría indicando que podría estar entrando eventualmente en este nuevo reality Así como a la mitad eso sería un muy buen bombazo una muy buena idea Pero pues lo que dio a entender también es que pues Manny pidió indirectamente que Brenda no estuviera en este nuevo reality Yo creo Manny dijo o está ella o estoy yo Entonces que pasó acto seguido pues que la producción optó por Manny Porque ella ha trabajado con telemundo Ya estuvo en la primera temporada de la casa de los famosos Y de hecho no entró luego luego sino entró como a la mitad algo así por el estilo Y la verdad es que pues mucha gente dice que Brenda hasta llegaría a incomodar No sé muy bien que tanto o que tanto no Por lo que yo vi en Acapulco Shore la verdad es que sí es polémica Pero sí es mucho de lo que mencionan que se queda pues a medias O sea como que no como que al final pues telemundo decidió que no porque pues es inestable Entonces pues estas son las declaraciones que está dando ahorita Brenda Que le están preguntando mucho de todo este nuevo reality de telemundo Mucha gente dice que si le hubiera dado show a telemundo Yo digo que sí pero pues como dice ella pues vendrán mejores cosas Y pues aún así son fans de ella no Y pues también se estaba mencionando que Maki podría estar en este nuevo reality de telemundo Este de los 50 Pero pues esta Maki también tuvo conflicto en guerreras con esta Brenda Zambrano Entonces pues la verdad es que si están pues poniéndole en una situación muy complicada Entonces me pueden dejar saber en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan precisamente de todo esto? ¿Es justo o injusto que hayan vetado pues a esta Brenda? ¿A que le hayan sacado de este proyecto? ¿Todo por pues Mane? O pues es justo no sé muy bien qué onda La verdad es que yo sí considero que lo hubieran ingresado Que lo hubieran ahí considerado Para pues que hubiera armado más bochincheo Así que pues hasta aquí mi video Amigos que estén teniendo un día increíble y maravilloso Yo soy Robx Este es Madison TV Nos vemos pues al rato con más información Me despido Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.